¡Suscríbete al canal! 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 A mi me gusta mucho Syndra, no sé si yo lo hubiera priorizado tan rápido. Syndra es un muy buen power pick, el problema es que sabemos que Shikari juega mucho más. Realmente es un pick que funciona bastante bien contra Syndra. Sabemos que es uno de sus campeones predilectos, de igual forma suponemos que ahora New Game Squad querrá optar a un Kled, porque Jinsu es un fantástico jugador de Kled y Legión va a tener que tener cuidado con el pick que pique blind en top para no pasarlo mal en este matchup. Pues Genar va a ser al final el pick, oye me encanta que toda la partida que estoy caceando aparece un Genar. A mi me maravilla, que al final lo hacen. ¿Sabes cuál es el mejor pick contra Genar? ¿Cuál? Yasuo. ¿Sí? El mejor pick. ¿Por qué? Es imposible perder línea contra Yasuo con Genar por el kit de habilidades que tiene. Tiene una línea de farmeo super fácil, la hace autoskill muy fácil y en cualquier momento puede meter una línea. Irelia es el segundo mejor. Pues el segundo mejor como tú nos comentabas al final va a ser el seleccionado. Y oye, pues si es lo que tú nos comentas pueden pasarlo bastante... Ah, vale, 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 vale. Estoy diciendo yo que al final van a llevar Varus top y Genar ha de cara y yo ya estaba flipando. Yo estaba diciendo eso no puede ser verdad. Bueno, pues nada. Ahora si quieres comentamos un poquito estas líneas y demás, en principio el draft para quien se lo da favorable. Bueno, a priori ambos equipos han logrado lo que quieren. Legion ha logrado una composición de teamfight bastante interesante. Ha logrado su pick predilecto en mid. Y ha logrado tener un jungla de los más potentes y una ball de enganadora. Sin embargo, New Game Squad tiene el split pusher. Tiene Irelia, tiene Irelia en una línea que no es muy mala, que puede sacar ventaja si puedes no golear. Y habrá que ver quién juega mejor la composición, pero ambas están bastante igualadas. Sí, la verdad es que opino como tú. Yo pienso que ninguno de los dos equipos ha destacado más que el otro en esta base, aunque New Game no haya podido contar con su paneo. Han quedado más o menos igualadas en el tema del draft. Ya la verdad es a ver cómo lo plantean en la partida, pero en principio a mí me gustaría ver a un equipo de Legion jugando como las partidas de ayer. Jugando muy sincronizados, sabiendo lo que tienen que hacer en todo momento. Y a ver si son capaces de contrarrestar a ese famoso Jinso, porque el split de él es ya famoso en todo el mundo. Va a ser la clave, ¿no? Cómo le vaya la partida a Jinso va a ser fundamental para determinar quién va a ganar. Si Legion es capaz de forzar teamfights, si Legion es capaz de engajear todos juntos en el momento en el que ven una ventaja, en el momento en el que ven un opening o una oportunidad, y lo hacen bien como lo hicieron ayer, se pueden llevar la partida de calle. Si este Jinso se encuentra cómodo con Irelia, coge 1 a 2 kills, se pone por delante y se vuelve un dolor de cabeza, van a sufrir muchísimo los ciclos de Legion. Entonces tienen que enfocar la partida a que esto no pase, saben cuáles son las claves para ganar y solo queda ejecutarlo. Pues es lo que tú nos estás comentando, ya saben lo que tienen que hacer ambos equipos. Están todas las fichas sobre el tablero y ya solamente falta que los jugadores empiecen a moverlas y empiecen a dar resultados con ellas. 20 segunditos ahora que quedarán para que empiecen. Comentaremos el tema de las fases de línea y demás, cómo las vamos cada uno. ¡Ah! Vale, vale, no te preocupes. Pues eso, en plan, ya lo comentaremos cómo irán cada uno. En principio parten como favoritos Neogame, que quedaban segundos en la liga. Es por algo. Hombre, obviamente han demostrado más constancia, han demostrado que han sido mejores en general. Y bueno, tenemos la partida que comienza. Pues sí, la partida ya que está por aquí, Legion contra Neogame. Tengo muchas ganas de verlo jugar, vamos a ver el tema del objeto. En principio todo correcto, ¿verdad? Sí, todo correcto. Hay un par de matchups destacables, como ya hemos comentado, Aurelia contra Elnar. Y después a ver qué tal funciona este Malzahar contra Syndra en mid, porque son dos campeones. Al menos Malzahar es un campeón que no vemos muy a menudo. Tampoco sabemos cómo va a funcionar a 100% en esta línea, pero a priori no debería sufrir contra Syndra. Hombre, yo te puedo decir que Shikari es muy bueno con Malzahar. Se ha presentado incluso a otros torneos de 1 vs 1 y demás, y ha ganado esos torneos con Malzahar. Entonces, es muy bueno con él, le da su máximo exponente. Pero no sé yo si a nivel de equipo, si a nivel de lo que se le viene por delante, va a dar el callo. A ver, tiene una composición muy enfocada a picks, ¿no? Y hacer un pick determinado con ese Malzahar, con esa ulti de Varus, con un salto de Zac. En medio, es verdad que Syndra va a pasar un rato fatal si Liyo decide pasarse por esa midlane. Porque no tiene movilidad, es muy difícil escapar de esos posibles gankeos. Entonces, por ahí puede abusar el equipo de Legión. New Game Squad, que tendrá que enfocarse más hacia darle una ventaja a su top laner. Y después jugar en torno a bot y a los engages que te pueda proporcionar Braum. Hombre, pero Mena, teniendo un genar en principio, los gankeos puede intentar que no curran. O sea, tiene el salto y demás. Pueden intentar que no lleguen. Es verdad que un Gragas se lo corta con el panzazo fácil. Claro, hemos visto como Gragas está funcionando muy bien contra este pick de Gnar, por el hecho de que le corta el salto con el panzazo. Además, Irelia tiene un cap closer muy sencillo. En forma de mini Gnar, es bastante fácil bloquearle el stun y que Gragas siga el gankeo de problema con el flash barrigazo. Entonces, Gnar va a sufrir, va a sufrir en top. Quizá no en los primeros niveles, pero a partir de que Irelia ya empieza a escalar un poquito, va a pasar un mal rato. Pues la agresividad directamente la que muestra este equipo de New Game, que se venía por delante de los niños, va a golpear al equipo de Legión. Y si quieres podemos comentar un poquito el tema de la fase de Irelia de cada uno de ellos. Vamos a comentar, por ejemplo, Gnar contra Irelia en principio se lo da favorable a Irelia, ¿no? Sí, en los primeros niveles Gnar debería aportar la línea, porque obviamente es rango contra melee. Siempre pasa que puedes pokear, puedes carassear y los primeros puces los tienes tú. Pero a partir de nivel 6 ya Irelia tiene una capacidad y un potencial de olin muy amplio. Y tiene que darse con mucho cuidado Gnar, porque a poco que le haga un all-in lo puede conseguir. Pues también tenemos este duelo de Zac y este Kragas en la jungla, que ya lo hemos visto en varias situaciones, ¿no? Sí, llegamos viendo la mayor parte del torneo. Sabemos que Zac está bastante roto. Yo creo que Zac le hace autosca y la graba antes de todo el juego. Pero en lo que concierne a las primeras instantes de la partida son los jugadores prácticamente iguales. Y a partir de ahí pueden meter mucha protección en línea con muchos CC en los gans. Malzahar contra Syndra, un poquito ya este ya es más difícil de verlo, es un poquito lo que sorprende. Pero hombre, en principio yo creo que Malzahar debería hacerlo pasar muy mal a Syndra hasta al menos... Es que no sé quién es nivel 6. Espérate. De Diega directamente panzazo rápido del empleo que se encontraba ahora Sony para esquivarlo. Le gastaba el flash, pero bueno, al menos... Ah, no. Sí, 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 le gastaba el flash, le gastaba el flash. Pero bueno, al menos la sangre no llega al río, ¿no? Sí, le gasta el flash. Sony ha gastado bastante rápido. Quizá Roabrim podría... Bueno, era nivel 2 porque tenía mucha polimorcia. Entonces perfectamente utilizado el flash. Pierdes un summoner, pero estás en línea y has prevenido el gank. Has visto dónde está Gravas y ahora puedes jugar a Kordio. Ya está Lillo invadiendo la zona de top de la jungla con esta información que les ha dado el gank. Claro, es lo que tú dices. En plan, aprovecha muy bien el equipo ahora de legión. La información que les viene. Pero Jinso, que dice, oye, que esa información también la contamos nosotros. Quiere hacérselo pasar mal Lillo, que tiene que platear directamente porque ya no tiene un problema, ¿eh? Sí, muy inteligente Jinso, que parece ser que no tenía problemas en su línea. Había dejado un slug a favor. Se iba para denegar a Lillo y ya son dos summoners que fuerza el equipo sobre el de legión. Pues lo que tú dices, cuatro minutitos, dos summoners que directamente fuerzan sobre ellos. Ahora sí que ponen de nuevo agresivos como Miguel por este Sony. Mira todavía dónde está Lindsey, ¿eh? Lindsey todavía por la zona de Bob. Puedo intentar dar la sorpresa, ¿eh? Sí, estoy viendo quizá la botlane de legión. Debería estar jugando este malchapasación, pues agresivo. Segundo que hay acción. Pues sí, hay acción, pero nos lo cortaban directamente porque fallaba el salto con muy poquito Lillo. Y nos seguían, sí, bueno, seguían peinándose. Pero bueno, sigue siendo Jinso, le cortaban el flash y ya está. Se metía bajo torre y volve de nuevo a irse de la línea Lillo y ya vuelve a farnear. Pues como comentaba, la botlane de legión, que debería estar Jinso intentando jugar esta línea más agresivo. Roabrin no está pokeando todo lo que debería a Miao. Está Kaelin intentando cuidar las oreadas con bastante desolvencia. Y no es como debería de ir esta línea al principio. Deberíamos de tener una Lullu mucho más agresiva y lo que debería de estar fallando más fatores sería Montiel y Miao. Pero bueno, enhorabuena para ellos porque están apañándose muy bien en una línea que no es tan favorable. Y eso puede ser un factor determinante más agresivo. Sí, también comentar que el primer dragón va a ser un dragón de océano. No creo que ninguno se pegue por él, ¿no? No, no, debería. No es un objetivo priorizable. Quizás es incluso mucho más priorizable el heraldo que va a salir en el minuto 10 que este dragón. Y no creo que le haces. Exacto, yo creo que tampoco es un dragón de océano. No, mira, viene bien pero tampoco me voy a meter en una pelea y perder la poca ventaja que tengo por eso. No te quiero decir. Así que piensa una cosa, te puedes meter en una pelea y puede ser que le de una triplex al otro, le de el dragón y ya dices... Bueno, pues ya se me pone la partida más en contra, prefiero no hacerlo y pum. Efectivamente, sorprende la ventaja de farmeo que está teniendo. Pongla como en middle en el equipo de New Game. Incluso en bot, que ya son casi 10 flips, aunque es un poco más igualado. Pero para minuto 6 de partida son ventajas más de considerable. Son las que decimos que son pasito a pasito, ¿verdad? Las que pasito a pasito se van notando ahora mismo, no tanto, pero llegará un momento en que sí se noten. Y cuidado porque Sonic no tiene flash y el rankeo de Linksys puede ser bueno. Pues vamos a comprobarlo dentro de muy poquito a ver si decide tirarse o no. Está pendiente por la zona. Tiene flash, puede intentar panfazo y flash. A ver si le sale, pero el equipo del esquivo más o menos se lo está oliendo y está reculando un poquito. Aún así se echan para adelante. Carga ahora la W. A ver si se tira. Linksys, por favor. Ah, algo. Se tiran ahora. Ahora sí, la lentita. Pueden hacerlo. Flash, lo he dicho el panfazo sobre dos personas. Llega la trampita. La esquiva. Sí, la esquiva. Muy bien. Pero ahora mismo, porque sabía que se le venía todo encima, gastaba solamente el cura. Han intentado forzar demasiado el equipo de New Game. Era muy difícil con el posicionamiento de Rob'Rinn lograr la kill. Tenían que tener paciencia. Tenían que esperar a que Sonic over extend darse un poco más. Que tuviese más espacio en la línea para pegarse. Han querido forzar ellos la jugada y bueno, no les ha salido bien. Y otra vez lo mismo. Bueno, tenemos a Lillo robando los pipichillos de la zona de top porque sabe dónde estaba... Pero Jinso de nuevo. Oye, exactamente lo mismo que anterior. Jinso contrarrestando que le puedan hacer contra jungla por la información que deja de un lane. Oye, se están sincronizando muy bien. Sí, tenemos un problema aquí, que es que Mena está jugando exclusivamente pasivo también esa línea. En el momento en el que tu jungla está invadiendo una enemiga de top, tienes que lograr crucear tu línea. Le tienen mucho respeto a Jinso. Le tienen incluso yo diría que un poco de miedo. Y por eso está jugando Mena muy pasivo. El anti-Choy intenta aguantar esa línea y intenta no darle ventajas. Y quizá lo está llevando demasiado al extremo. Sí, claro, de tanto forzar la máquina, de tanto en plan de no intentar arricar para no darle esa ventaja, como tú comentas. Sí que es verdad que se está quedando un poquito en plan al esfuerzo de lo que podría llegar a hacer. Y está dejando de que al final Jinso ya llegara su elemento. A lo mejor no consigue la ventaja en kill, pero parmeando, parmeando, ya llegaré. Sí, además está podiendo ejercer presión en el resto del mapa. Está podiendo molestar a Lillo que trata de sacar ventajas por la buena enemiga. Y pues al final tampoco le interesa. Mira, y en el pequeño trate que hacían, la vida que le acaba de saltar a Mena es impresionante. Que dice, aunque no me estén molestando, aunque no me estén enganqueando mucho, solamente me ha llegado un fast kill. Y por lo tanto, mira, le tiene la ultimate. Uy, 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 Shikari que te ha besado un santo. Madre mía la vida que se quedaba, eh. Shikari que sufría mucho en ese 1 contra 1. Podría haber intentado utilizar quizá la ultimate, no sé si tenía suficiente mana para contrarrestar esa jugada de Soul. Pero bueno, al final sale vivo. Y es muy importante. Y ahora Linksys invadiendo la jugada de Lillo y se da la vuelta a la torna. Sí, se da la vuelta a la torna. Aun así lo hace muy bien Linksys para molestar mucho a este Lillo. Ahora es Mena el que quiere que el intercambio sea favorable para él. Pero yo no sé si es lo mejor porque sabía que Crackas ha andado por la zona. Entonces dice, por si acaso no me meto ahí. Por si acaso reculo un poquito. Sony de nuevo la pasiva que puede llegar. Le ha quedado un top que al final no ha llegado por muy poco la pasiva de Brown. Y menos mal porque entonces yo creo que Montiel lo hubiera aprovechado para meter trampita, red y crítico y crítico y crítico. Sí, y aquí tenemos el problema de que Legión tiene una composición muy enfocada al mid-game y a las teamfights en mid-game. Y New Game Squad escala mejor. Entonces tiene que empezar a forzar cosas a Lillo. Tiene que empezar a tener presencia en las líneas. Y... Cuidado por la acción en top. Pues la acción en top que se veía reculada. Porque Mena lo hacía muy bien con ese ultimate para meter bajo torre a ese Jinso. Tiraba la ultimate también Linsic pero fallaba por muy poquito. Por lo tanto Mena salía hiloso de esta situación. Sí, y lo que te comentaba. Está muy bien que Lillo intente invalir Funglag cada vez que Linsic se muestra en una línea. Intente hacer el counter. Pero al final lo que necesitas es llegar a mid-game fuerte. Porque tienes un Varus que brilla en mid-game. Tienes un Maltajar que no escala muy bien pero tiene muchísimo de C y da un mid-game. Entonces necesitas que a partir de minuto 15 a minuto 30 tienes que ganar esta partida. Por lo tanto necesitas empezar a tener acción. A plantarte en las líneas. A gankear. A sacar ventajas. Y aprovechar esto. Sí, es lo que tú dices. Ya tienen que estar el detonante. El detonante. El hacer alto. El venga vamos a sacar ventajas de alguna manera. Vemos ahora a Lillo cerca de la zona de bot. A lo mejor intenta un gankeo por el momento. Sí, pero en este momento New Game Squad ha propuesto muchas más cosas de las que ha propuesto Legión. Es verdad que Legión ha sabido responder a estos banqueos del inchis. Le han salido mal. Le han salido mal tanto el banqueo de bot como el banqueo de top. Bueno, los dos banqueos de bot. Pero Legión está parado. Y no puedes realmente dejar que New Game haga lo que quiera. Porque en una de estas le va a salir bien. Y que vas a tener respuesta. Exacto. En plan de si está dejando que planteen ellos las cosas en algún momento. Puede salir bien. O puede también es verdad de que si esa misma que está planteando. Puede que le salga mal. Y eso aprovecharlo el equipo de Legión. Veíamos que con los ratos de septiembre era esa su estrategia. En plan. Aprovechar un fallo de ellos y sacar partido de él. El problema es que si juegas esta estrategia. Te puedes quedar por detrás la partida. El problema es que tienes que aprovechar los fallos. No puedes dejar que después de que Elixir haga un ganqueo fallido. Tu no sacar ventaja en el otro lado del mapa. Claro. Y es lo que no está consiguiendo en esta partida Legión. Pues si. En eso están un poquito más dormidos este equipo de Legión. Vemos ahora que está rojando también un poquito esa zona de medio. Y por contrapartida también quiere rojar la zona de bot este Kragas. Pero nada. No llegan a gankear. Simplemente se ven por la zona. Acaban de ver a Lillo. Le quieren hacer un poquito de daño y molestarlo. El ulti. Quieren tirarle la ultimate. Quieren sacarle la pasiva. Pueden hacerlo. Si. Salta la pasiva. Tiene también la ultimate. Mena. Puede intentar tirárselo. Si lo hace directamente. Ultimate. Ahora que llega. El teleport. Solis también golpeando. Tira también. Primera sangre. Consigue Chikari. Sigue golpeando. Miau muy tocado. Puede morir. Sí. Lillo muy tocado. Lillo que muere. Chikari también. El crítico por parte de Montiel. No llegaba por el rango. Se quedaba nada. Silenciar que también tira. Mira el daño que tiene Soul. Espérate. Te puede haber perdido problemas. Mena. Mena que flasea. Mena que corre. Se van a salvar. Por muy poquito. Sol que lo tira. Se salva al final el equipo de legión. Vaya teamfight más ajustada. Lo hacían bien los dos equipos. El teleport de... Cuidado que sigue habiendo acción. Sigue debiendo acción. Se quieren tirar. Jinso de nuevo. Muy agresivo. Pero Sony está muy tocado. No puede ser tan agresivo. Teniendo una full vida. Montiel. Killing delante. No puedes. Lo hacían muy bien ambos equipos. Lo hacían muy bien Mena. Con el teleport a los... A los moquillos de Zack. Para impedir que su compañero hubiese. Hacía muy bien el re-engage Shikari con esa ultimate sobre Gragas. Quizás se precipitaba New Game con el engage. Después de que le saliese mal. Pero aún así conseguían después darle la vuelta a la teamfight. Llevarse una kill. Y sacar esta presión a Smith. Que... Que le daban ir fantásticamente. Tira directamente. Tepe Shikari. Aquí en medio. Se puede ver en problemas. A ver si es capaz de limpiar bien la oleada. Mira como acaban de levantar. Montiel por lo aire. Las manos locas que me pasaban. El reboteo. Que si. Tira directamente a mi lado bajo torre. Silencio de nuevo. Que viene. Dejaba muy tocado el equipo de New Game. Pero no lograba rematar a ninguno. No lograban... Eh... Llevarse ninguna kill. Ahora Sonic que trae correr a botlane. Para que no castigue esa torreta... Eh... Jinso. Pero... Va a ser imposible. Jinso aquí ya. Con este split boost. Como hablábamos al principio de la partida. Logra llevarse la primera torre de la partida. No va a poder contestar Mena en top. Eh... Porque está subiendo a defender. Eh... Rapidísimo a Linksys. Entonces... Eh... Muy buena rotación por parte de... Jinso. Que se lleva esta primera torre. Cuidado que Mena se puede meter en problemas. Es verdad de que... Ya se va a transformar. No creo que se quiera poner en la dirección. Evidentemente se va para atrás. No quería meterse en problemas. Chikari ahora ha intentado hacer un poquito de presión. Pero es Syndra con Rojo. El que está delante. Y les ha refugido bastante bien la fase de línea. Eh... Y veíamos que la... La pelea la proponía Legión. Le salía medianamente bien. Se coordinaban bien en la teamfight. Pero después teníamos a Jinso. Ya habíamos... Eh... Hablado de... De esto. Siempre muy atento. Buscando el split push. Se lleva la primera torre. Genera una ventaja de oro importante para su equipo. Y... Encima... Le saca prácticamente... Infitrips a... No solamente. En la derecha. Es que se ha llevado en blanco. En triple la de bot. Pero es que también mira la de medio como está. Es que es una oleada prácticamente. Que decir a puntear. Se la vas a llevar también. Se quieren poner ahora que el chico sobre Chikari. Le echan para atrás. Aún así. No puede todavía meterle el combo. Porque gracias a pasiva de Chikari. Puede aguantarlo. El que se veía un poquito tocado era Sony. Lo gastaban todo para que no se podía hacer cara a la torre. Para poder llevarse una más el equipo de New Game. Pero llega con tu compañera Lulu. Dice que esto todavía no lo regala. Empieza a limpiar la oleada. Y se ponen a deshacerlo. Sí. Cometía un error mecánico Link. Se estiraba el barril bastante mal. Lograba echar hacia atrás a la de carry del equipo de elección. Pero bueno. Han conseguido el objetivo. Que era castigar a torreta de top. Ahora seguirán jugando en torno a esta línea. Y poco a poco. Ya sabiendo que piden toda la posibilidad de este bot. Intentarán llevarse esta torre de top. Es lo que deberían de hacer. Mira como está también pendiente. Miau por la zona. Puede intentar a lo mejor alguien ayudarle. Quieren simplemente aguantar las niñas. Que ellos también aguanten. Porque si deciden rotar a algún lado. Se van a llevar la torreta de medio. Y la torreta de top. Así que. Yo creo que muy bien jugando en el equipo de New Game. Al menos en el tema de rotación. Sí. Las rotaciones son de manual. De libro. Saben dónde tienen que hacer y cuándo. Ya les ha dado la ventaja. A Jason en la torre de bot. Y ahora pues. Están jugándolo. A la perfección. Tiene que. De todas formas. Proponer algo. Lección. Que va a intentar pelear. Pues sí. Va a intentar pelear. Estaba muy bien. Miau con esa ultimedia. Lillo. Qué bien que lo hacía. Aguantaba la polimorfia. Pero son cuatro personas. Golpeándote. Por lo tanto. Al final cae a mano de Sony. Qué bonito. Lo hacía también sobre Montiel. Pero se escapaba. Sony no le golpeaba. Y no sé muy bien. Por qué golpeaba la torre. Ha habido un problema con las trampas de Caitlyn. Creo que tanto Lillo. O Sony. O los dos. Se ha comido una trampas. Ha podido hacer fóloga. Para la ultima de Shikari. Ha sido una pena. Realmente. Porque si hubiesen matado a la de Carrie. La torre de top. Sería gratis. Pero. Gracias a que. Ha sobrevivido. Con Fidel. No pueden sacar ninguna ventaja. O Shinzo. Que se pone agresivo. Ahora sobre Mena. Mena. Que lo tiraba contra la pared. Pero Shinzo. Dice que puede. Que todavía puede ducharlo. Se comía el muro. Mena. Esto es un problema. Shinzo. Lo que quiere castigarlo. Le zunean ahora. Se puede intentar salvar. Se transformaba ahora. En azenar. Intenta ralentizar. Y flasea. Sobrevivía por muy poquito. Quiere divear Shinzo. No, no, no. Se va para atrás. Porque sabía que eso era una locura. Jinzo. Podía haberse llevado la kill de Mena. Si hubiese tenido un poquito más de paciencia. Hubiese esperado dos segundos. A que se terminase el de ganar. Y hubiese utilizado. Esa. 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 Con el stun. Después. De que. Se le redujesen las resistencias. Y la vida. Y la vida total a Narn. Era una kill bastante sencilla. No se la ha llevado. Pero aún así vemos que tiene toda la ventaja. En esta línea de bot ahora. Que tiene toda la presión. Y que los unos contra unos. Narn no puede responder de ninguna de las maneras. Pues no. Lindsay que se va a encontrar ahora con este Lillo. Utiliza la línea explosiva. Para. Directamente. Denegarse a su rival. Y aparte. Aprovecharle. Y salirse de ese problema. Chikari. El que puede estar en problemas. Tiene esa pasiva. Se la quitan. Flat directamente. No se quiere arreglar. No se quiere arreglar. Y este. El que va a saltar. Lillo directamente. Tira sobre Montiel. La mano loca. Que también es muy bueno. Lo utiliza bien. Le revolvemos. Perfecto. Para que llegue Sony. Para que empiece con el daño. Empiezan a golpear. Montiel muy tocado. Cae a mano de Sony. Y miau también. A mano de Lillo. Y ahora deberían. Poder llevarse. Esta torre de la top lane. De forma. Gratuita. Lillo. Está haciendo una partida. Fantástica. A pesar de unas manos locas. Que fallean. En una pelea. Está utilizando. Dos habilidades perfectamente. Está en el sitio. En el que tiene que estar. Al momento en el que tiene que estar. Define un objetivo. Que tiene que defender. Con lo cual. Fantástica. La actuación. Aun así. Van a responder. Con torreta de medio. El equipo de New Game. Da igual. Lo que haga el equipo de legión. Porque están 3 puntos. Muy bien New Game. Y aunque saquen ventaja. En una pelea. Ellos también responden. Ha pasado en la primera teamfight. Ha pasado en esta segunda teamfight. Te llevas la teamfight. Te llevas una torreta. Pero yo también te respondo. Si. Es verdad que New Game Squad. Está muy atento. A responder los objetivos. Y. Lección le pasa. Pues lo que veíamos. Que le pasaba. Ayer. También. En la primera partida. Que jugaron. Que. Propone mucho. Pero realmente. Después descuida el macro. Shikari no debería. Haber subido a la top lane. Se bastaban. Eh. Con las 3 personas. Que estaban asentos. Para. Eliminar estos 2 objetivos. Y Shikari. Debería haberse quedado. Defendiendo esa. Debería haber hecho. Wifleer. Para impedir. Tanto Soul. Como Link. Ha decidido ir. Han invertido. Demasiados recursos. En una línea. Ya no los necesitaban. Porque estaba ganada la pelea. Y esto les ha pasado fácil. Pues exactamente. Lo que tú nos estás comentando. Álvaro. Y a ver. Si ahora. Le dejan. Un poquito más. De cancha. A este Jinso. Que él quiere brillar. Pero claro. No le está dejando el equipo de legendas. Un poco. Porque saben que. Como le dejan brillar. Se acaba la partida. Sí. Aún así. Está teniendo una partida. Demasiado sencilla. Para angustos. No he visto. Prácticamente ningún gankeo. Sino ninguno. Delillo. Sobre. Sobre esta. Irelia. Está pudiendo farmear. Está pudiendo escalar. Tiene ya la trinidad. Tiene ya. La. 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 Y va a llegar un momento. En el que. Ninso va a ser. Un problema. Pues sí. Ese momento. Está cerca. Todavía no ha llegado ese momento. Pero ya. 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 El equipo de New Game. Yo creo que ya ha llegado. Ese minuto de partida. En el que. Legión. Debería de sacar. Un detonante. Porque como dejen. La partida. Tal como está. Pueden llevarse. El equipo de New Game. Como si ha avanzado. Sí. Efectivamente. Tienen que buscar. Apartar. Allí. Sobre esa. De esa. Sightlane. Tienen que buscar. Contestar. Los objetivos. Que están dejando. Y. Tienen que buscar. Ya. Porque a medida. Que van a hacer la partida. Para ello. Pues el siguiente dragón. Uno de viento. Para el tema. De las rotaciones. Que he comentado. Que New Game. Lo está haciendo muy bien. También le va a venir. El Taka. También creo que es un error. La build de Mena. Sobre todo. En el sentido. En el que. Las botas. De Mercurio. No son tan eficaces. Contra Irelia. Como podrían ser. Una salvia. De ninja. Necesitas. Necesitas. Que le han vuelto. A 1sotear. Y reducir esos. Ataques básicos. Que tiene. Empoderados. Es bastante importante. Entonces. Me parece que. Podría. Haber optado. de contención que no está con Abillo porque haga hacer tan agresiva pero sí es lo que tú nos estabas comentando él ha decidido si era así un poquito más agresivo a ver si esto le acaba pasando basura o a ver si no en principio ya le está costando bastante la pelea y de hecho la está perdiendo contra contra este Jinso así que yo tendría cuidado tras de Chikari que está un poquito ahí en medio de la zona estaba Lillo también para estar con él que no se metieran sobre todo el equipo de New Game porque la pelea ahí hubiera sido favorable para ellos menos mal que estaba Lillo menos mal yo la verdad es que siendo Chikari ahí me hubiera asustado un poquito lo hubiera tenido de corbata siguen intentando presionar se tiran ahora sobre este le tiran la ultimate y polimor ya no por lo menos no pero se va crecimiento salvaje pero se ve tenido muy bien manos locas ahora sí que sí este no los falla rebotemos también Nilsin que caía al final Mena que está tanqueando lo suficiente para que el equipo de New Game no pueda tocar a su equipo el mismo problema abajo con Irelia sigue haciendo split boost no tenía por qué unirse a esta pelea Mena no era necesario y esto va a seguir hasta que haga daño hasta la torre pues sí llega ahora para responderle no está muy tocado aún así no sé yo si se intentaría el diveo por parte de Irelia porque yo he visto bastante confiado no tienes por qué intentar el diveo pero ya te has llevado una ventaja de minions porque has forzado a Mena perder un par de críos bajo la torre has pushoedas a wave sigues escalando tienes que tener mucho más en cuenta de split pushers esto es falta contra la comisión es un tipo de lo que la está teniendo es verdad que Lillo está haciendo una partida fantástica sol sol se puede ver un problema manos locas que tiran mira quien está aquí también este son y kilken siguen muy limpia donde sale que sol brutal la partida que está haciendo Lillo blanqueando desde los arbustos Uy STP Uy STP lo cancela lo cancela hace nada al final lo cancelaba porque veía que el cinzo moría en el darle el split push y él no hacía falta en la pelea sigue Leraldo haciendo mucha presión Llegalda ahora también ha quedado con la ultimate le piden hacer lancho sobre Lillo intentan hacerlo manos locas que bien que lo hace este hombre la torreta que está a puntito de caer pero al final no caía por muy 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 poco pero sobrevivía todo el equipo de legión que al final es lo importante si Lillo es que tengo que repetirlo es que está jugando ya han dejado este stack abierto sabemos lo que está pasando con flag en este parche sabemos que es intratable y prácticamente lleva 100% de participación en kills 7 de 7 y la partida se le está echando a la espalda a él si Nubing no tiene ningún tipo de ventajas más porque van por detrás en oro es por culpa de este Lillo hombre la ventaja que tiene un dragón y un dragón de oceano tampoco es una ventaja más grande no los 1800 que es lo que saca Legión gracias a las 7 kills se van a notar al final ahora mismo Legión tiene la tiene en su mano seguir es nuevo oleando esta partida tiene una pequeña ventaja la pueden aprovechar y de finidad de ellos no dejar la partida transcurrir lo suficiente eso te iba a decir como para que Irelia sea un problema eso te iba a decir tienen la ventaja pero tienen que entender el cual es el objetivo a seguir porque como dejen que la partida avance 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 al final Jinsu va a hacer lo que quiere y es lo que no puede dejar efectivamente tiene que seguir proponiendo cosas Lillo tiene que seguir entrando en esas 3 fights intentar propusear a Kale intentar propusear a Syndra y bueno no permitir que Lillo esté en la solo línea 10 minutos seguido yo te voy a decir una cosa Lillo me está encantando con Pax y dudo que la siguiente partida lo vea yo dudo yo dudaba de que fuese a ver a Zack en ninguna partida de este turno y luego hemos llegado y le vemos en todas absolutamente en todas entonces no sé espero por el bien de los equipos que se le puede dar un día es que hace mucho daño es abusivo es que hace muchísimo daño el que pueda hacer en plan de hecho lo estamos viendo de que todas las peleas las está acondicionando él es que está en todos lados es que claro Lillo tú sabes que tiene a Lillo detrás y sabes que aunque no esté en la pelea con un salto va a llegar a la pelea va a molestar a todo el mundo va a tener un cc insano va a tanquear muchísimo daño y es una seguridad es la seguridad como tú comentas yo tampoco estoy viendo ahora de que mira rotan ahora este Jinso para la top lane quiero decir no estoy viendo que esté el legión proponiendo absolutamente nada está un poquito a veces la penil está en plan aguantando las líneas y demás pero más que la presión que están ejerciendo en bots no están haciendo mucho quizá en este momento en el que están viendo que Jinso está en la top lane debería pulsar muchísimo más rápido de la línea espérate pelea Lillo que salta de nuevo Lillo que coge en mano loca perfecto te botemos también como lo hace Lillo está invadable este hombre mira como suprime este también está Jinso sufriendo Jinso que no hace nada porque está Sony golpeándole llega también Penar con STP van a presionar ahora en este medio la torreta que va a caer ya ya de ya como decimos por aquí empiezan de nuevo a golpear más niño mira el daño que tiene se tira de nuevo Lillo coge mano loca a ver si le enlaza lo hace bien y a Genar y tiene por detrás tío muy tocado potil que cae ay como lo acabo de hacer como lo acabo de hacer se llevan a uno si se lo llevan se lo llevan es brutal la partida que está haciendo Lillo se van a llevar inhibidor de medio vaya engage exageradamente bueno por parte del equipo de legión que se ponen muy muy por delante portando estas teamfights perfecto llegaba incluso tarde el teleport de NAR da igual no pasa nada tienes ataque ataques como dos como tres campeones han ganado una teamfighter que se supone que era un 4 contra 5 porque Jinso terminaba muchísimo más rápido pero no no era un 4 contra 5 era un 6 contra 5 si exactamente lo que tu me está comentando y rotan ahora el equipo de legión para llevarse este NACIOR sería muy bueno que se llevara pero que tengan cuidado porque siguen habiendo bastante de entrega que iba no está pero pueden entregar las sorpresas por todo Jinso que le gusta ser muy agresivo vamos a controlar a ver 2000 de vida cuidado cuidado que puede pasar 800 uy 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 de mi vida no el smite ha sido bueno el smite ha sido buenísimo capo de usted y el Nashor que se lo termina llevando lesión más leña al juego ahora mismo tiene la partida totalmente de su lado tiene una composición de teamfighter que brilla en este minuto 26 lo decíamos antes a partir del minuto 30 quizá la composición de de new game empieza a coger más fuelle a partir de que esa kill tenga dos o tres ítems ahora mismo tiene solo dos le falta un ítem y medio para empezar a pegar como debería de pegar Sindra que ella solo no puede hacer todo el daño en mid game y la leña que quiere es o sea ahora mismo lo tiene lección perfecto para pisar el acelerador y darle los últimos retoques que le tiene a esta partida para terminarla de hecho yo ahora siendo ello yo cogería y me haría ese dragón de viento que no te va a venir mal y con ese dragón de viento empezaría a pulsearme alguna niña cualquiera de ellas que es realmente lo que están haciendo no veo muy bien la formación porque creo que va a ser 1-4 es realmente lo que están haciendo porque bueno es verdad de que el lío va a aguantar a quien se vaya a meter en medio si va a ser 1-4 van a empezar a hacer la presión va a ser 1-4 básicamente para no persistir a Irelia a pushar muy rápido a las wigs Mena se ha bulleado muy inteligentemente esta malla de espinas de segundo objeto ahora mismo Jinshaw va a tener problemas hasta la hora de enfrentarse a uno contra uno porque no tiene suficiente daño no tiene hoja del prearlinado como para bajárselo y le va a costar puede seguir ganando uno contra uno pero no tan fácilmente como debería aún así lo interesante está en o sea Bob Blade que la torreta ya está en punto de caer Lillo que está en medio de todo el mundo a ver si tu equipo puede hacer algo la torreta no ha caído que bonito que el vimiento salvaje la torre ya ha caído ven así lo golpeando Lillo también con el mano loca Lillo que levanta Lillo como lo hace Pultón que te lleva uno pero como lo hace de nuevo te llevan la doble como está también Pultón es de Tony X la que lo parte todo la torreta que ha caído siguen presionando Lillo de nuevo que le fuerte el flamón 10 manos loca que bien lo hace Lillo sí que cae salta la pasiva pero pueden seguir golpeando quieren llevarse el Nexo quieren llevárselo ya Menar que no deja que va aquí tampoco se lo ha hecho Menar se lo ha hecho Menar se ha hecho Lixo la partida termina aquí Lixo que se acaba Legión que pone en 1-0 empiezan a golpear el Nexo protegen al AD Carry se lo lleva se lo lleva el equipo de Legión brutal partida por parte de Legión y sobre todo MVP clarísimo de esta partida Lillo con Tag 2-1-12 ha estado en prácticamente todas las kills si no en todas las kills del equipo ha hecho unos engages perfectos perfectos entraba conseguía focuser de 2 carries las team 5 se decantaban todas de su lado y vamos solo queda que repita Lillo MVP o sea Lillo MVP descaravísima como está ese hombre con Tag es que ha estado en todas todo ha salido bien a partir de eso aparte respondía muy bien Mena no dejándole ese TP no dejándole que baqueara no dejando absolutamente nada a Giso estando pegado completamente a él que no pudiera ayudar a su equipo porque sabía que con Tag estando ahí iban a ganar la pelea y así ha sido la primera partida de la Legión madre mía las ideas claras empezaban una fase de líneas en la que quizá eran inferiores aunque por setup no pero de forma individual yo les he visto inferiores en fase de líneas no se les ha visto cómodo en los dos contra dos en los unos contra uno pero a medida que han empezado a jugar como equipo que Lillo ha tenido impacto que Lillo ha empezado a iniciar teamfights y que se han pegado como un equipo han destrozado la partida pues exactamente lo que ha pasado señores vamos a descansar que los equipos puedan hablar entre ellas cinco minutitos simplemente y volvemos ya de ya como decimos siempre porque si viene esto es un mejor de tres y como Lillo se lleve este partido rompen las apuestas todas las apuestas que se han hecho para afuera no se prenden nada así que señores volvemos ¿sabes cuándo? ya de ya ya de ya vámonos ¿sabes cuándo? ¡sabes cuándo! ¡sabes cuándo!